y ahora sí aquí estamos bienvenidos chicos son mis 12 de la noche y 35 minutos bueno esto ya es más normal no 3 de la mañana y 10 minutos como ayer causas del driver de nevidia pero no vamos a empezar hoy chicos día mundial del gamer y buenos aquí se ha puesto una fotito muy interesante vale que dice pues un día como hoy hace 40 años una diminuta pelotita blanca se disparaba primera vez en una pantalla ya nada volvería a ser lo mismo 29 de agosto feliz día mundial del gamer así es chicos llevo todo el día en otros canales que estaba por ahí técnicos canales técnicos en los cuales estoy he estado charlando con algunos de youtubers grandes de tema técnico del tema más de ciencia y tecnología precisamente y hablábamos de estos temas y si chicos yo tengo mi consola nintendo todavía guardada el resto ya no lo tengo tuve aquello de las pilotitas blancas como eso parecido pero en vez de ahí iba conectado el monitor bueno fit y si yo lo viví chicos viví ese momento hace 40 años lo viví chicos en donde la gente en sus casas tenía ya una consola aunque fuera así de simple era increíble pero bueno chicos dicho esto nos vamos a jugar en la descripción tienen el canal mi canal secundario donde vamos a estar directo en unos minutos a celebrar este día mundial del gamer con que con nuestro juego chicos con que con que va a ser mejor con el de for dead de for dead 2 de for dead 1 nos vemos ahí en unos minutos ahí os espero vamos a festejarlo sí y qué poquito queda para el año el día de for dead del año los 10 años quiero decir 10 años bueno nos vemos ahora hasta ahorita